...más el sorteo. Y tengo de el viejo Matías, el kiosco que no es un kiosco, otra bolsa de chupetines que les vamos a repartir a todos los niños durante el sorteo. Nosotros le vamos a pedir a Sergio que por favor nos muestre una recapitulación que hicimos de bloopers, de cámaras ocultas y otras cosas que regularmente nos pasan cuando estamos haciendo las grabaciones de Ver para Creer. En principio van a ver una cámara oculta que ya le hemos mostrado en una oportunidad pero se acercó una persona y nos dijo, ¿se acuerdan aquella cámara oculta de la gorra? Bueno, por favor, pásenla de nuevo porque es una de las más graciosas que hicieron. Con eso comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!